Muy buen día, muchas gracias, diputada presidenta. En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a esta decisión de aprobar el dictamen, que es el esfuerzo de muchos meses en donde has enarbolado los trabajos de esta comisión. Tendríamos que tomar en cuenta sobre todo la trascendencia de lo que hoy estamos aprobando y que sin duda el Pleno también aprobará, derivado del momento no solamente político que estamos viviendo, derivado de una situación de emergencia sanitaria y derivado de acontecimientos que la naturaleza está presentando. Ahora, si bien se puede estar en contra y es respetable de esto que hoy estamos determinando, decirles que el esfuerzo que se hicieron en las mesas de trabajo, en las reuniones, en los encuentros en donde participaron muchos legisladores con mesas temáticas y con la participación sobre todo de mujeres y hombres, de diferentes organizaciones, dependencias, está fortaleciendo esta ley. Y no solamente es un asunto de presupuesto, porque no hay presupuesto que alcance ante situaciones de emergencias. Yo manifestaba en la aprobación del PES 2021, manifestaba que se trata de una nueva visión, de una nueva política, de una manera de enfrentar situaciones. No solamente esperar una atención, no solamente estar sujetos a ocurrencias que en el pasado se generaran para mitigar situaciones. Hoy tenemos que recuperar la participación de todos los órdenes de gobierno, municipal, estatal, de orden federal. La participación de los ciudadanos que tienen mucha experiencia para enfrentar estas amenazas naturales, que lo han hecho en muchas comunidades. No solamente criticar respecto a los recursos del extinguido Fonden, que si bien eran necesarios, tenemos casos en donde estos recursos anualmente no cumplían con atender estas situaciones ante emergencias. Anualmente se han construido caminos que en la siguiente temporada se vuelven a derrumbar. Anualmente se tapan baches y es toda una situación de un vicio que se ha generado y que hoy tenemos que erradicar. Dar ejemplos respecto a los recursos y señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, ahí están y existen. Hoy tenemos que ver esta ley como la base en donde todos somos responsables. Nosotros sentamos un precedente de la participación de la ciudadanía de diferentes instancias. Sentamos un precedente en relación a que es un asunto también de derechos humanos, de que se atienda las contingencias para todas y para todos, en todos los sectores, a los más vulnerables. Sentamos el precedente de que hoy los recursos tienen que estar observándose con toda la transparencia y sancionándose en donde los recursos sean mal utilizados o desviados. Decirles, compañeras y compañeros diputados, que se trata entonces de una visión distinta. A mí me ha pegado mucho el tema de lo que hoy estamos viviendo respecto a la pandemia, de que la resiliencia se vuelve un concepto fundamental y que forma parte de un trabajo que hay que hacer desde el tema educativo, desde un tema de cultura, desde un tema de formación, ante situaciones que se vengan por delante. Entonces, mi reconocimiento a todas y a todos, no desestimemos el esfuerzo que se hizo en todas estas reuniones que se tuvieron en el país y que hoy estamos sentando un precedente. Hay que darle seguimiento, hay que estar atentos. Se trata ahora de que no sea letra muerta, se trata ahora de estar muy al pendientes en toda esta etapa que nos toca en esta legislatura y no solamente como legisladores, sino como parte de la sociedad, en las comunidades, estar también trabajando para que las comunidades, nuestras autoridades, y concluyo diciendo, allá en la región de la Sierra Norte, en los pueblos del Estado de Oaxaca, en donde el tequio es fundamental, ante circunstancias adversas, ha sido la resiliencia, ha sido la experiencia, ha sido el trabajo, la aportación de los ciudadanos y los ciudadanos quien permite hacer frente ante tales situaciones. Felicidades, diputada Claudia, felicidades a todas y a todos los compañeros. Entonces, sentemos el precedente, démosle seguimiento y sobre todo en la vida de los hechos, que esta nueva ley, que es un parteaguas que cambia la visión de la protección civil, sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pues yo a mí no me resta más que agradecerles el acompañamiento. Gracias.